El mes de diciembre fue recibido por los vallenatos y en la noche de ayer en la plaza del 1 de mayo se dio inicio a la navidad. El mes de diciembre fue recibido por los niños que están viviendo por ahí en las calles, que esos niños también tengan paz y amor en esta navidad. Me pareció increíble, me pareció lo más increíble del mundo, me encantó, les doy muchas gracias. ¿Te gustaron los regalos? Me gustaron, aunque ya tengo una. ¡Vamos, te gritas polo! No me importa ya, gran tormento, voy a probar, ¿qué puedo hacer sin limitar mi proceso? Y me estoy, el viento me abrazará. Un inicio de campaña para promover la convivencia, las buenas relaciones, la unión familiar y la preservación de las tradiciones decembrinas. ¡Feliz! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz! ¡Feliz! Se efectuó en nuestra comuna en la plaza el primero de mayo con todos los niños que se beneficiaron de este gran evento. Espectacular, algo que nunca se había vivido en Valledupar, excelente. Navidad, Navidad, Navidad roja, quiere cantar mi corazón. De momento, vamos a festejar. Navidad, Navidad, Navidad roja, quiere cantar mi corazón. Así pues, bienvenida a la Navidad de los Vallenatos de Colombia para el Mundo.